Amiga, ¿ya decidiste qué vas a hacer con tu aguinaldo? Estoy pensando en invertirlo, aunque también me gustaría irme de viaje. Sí estaría bien invertirlo, pero ya había planeado el viaje. No, ¿sabes qué? ¿Lo invierto en Pagamás de Banorte y hago un viaje todavía mejor? Hasta te invito. Deja que tu aguinaldo crezca en serio. Invierte los seis meses en Pagamás de Banorte y recibe 10 meses de rendimiento. Contrátalo ya en Banorte. El Banco Fuerte de México.